Bueno amigos, aquí vamos con una moneda de España de 1963, también de franco Bueno, como veréis por aquí no se ve ningún error O por lo menos ahora mismo no me doy cuenta Le voy a dar la vuelta Bueno, pues aquí Tenemos la moneda Una grande libre Se lee bien El plus Se distingue un poco El ultra No se ve La estrella se ve 65 Una moneda bonita Bueno, bonita Ahí está Le voy a dar la vuelta para ver Que el error está por la otra cara Aquí la tengo como cuño corrido Porque si os dais cuenta Aquí el canto es más ancho Que aquí Aquí el corte de la moneda está Prácticamente rozando las bolas Rozando las perlas Y aquí Le sobra canto O sea que yo por ejemplo La tengo como cuño corrido No hay mucho, pero bueno Algo está corrido Bueno, yo os la voy a dejar Vamos a ir a por otra, amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video